hola youtube bienvenidos a otro vídeo más de gris global domination el día de hoy estamos jugando un juego en el mapa clásico progresivo dominación mundial rápidamente los settings dominación mundial clásico 90 segundos experto progresivo en ataque equilibrado tenemos alianzas no tenemos niebla ni ventiscas ni portales estamos en la tercera posición vamos a tener una posición en madagascar vamos a ver si es si esta posición en europa sobrevive mi uno muere tal vez tengamos una posición aquí en suramérica a menos que naranja quiera el bono no sé si vale la pena poner tropas ahí paso gordillo tenemos una posición fuerte en madagascar una en europa que quiero caminar hasta ojalá ucrania y vamos a ver qué pasa con la posición que tengo en américa veamos los jugadores primera posición de rojo ramana ni idea no sé segunda posición de azul tenemos a general infinity de eeuu estamos en tercera posición cuarta posición de negro tenemos a bow de eeuu en la quinta de amarillo tenemos a roids pokumoto de eeuu y en la última tenemos a general tight de eeuu demasiados jugadores de eeuu para mi gusto vamos a ofrecer alianzas y repartimos corazones ok mi posición sigue viva repartimos corazones vamos a caminar el 5 pero quisiera venir estos dos primero y los voy a mover hacia norteamérica uno aquí para allá todo aquí y movemos este primero y nos esperamos recuerden que esta reta progresiva los buenos no importan tanto mapa clásico no importa todavía si uno puede agarrar una australia muy fácil como es un solo punto entonces tiene un un buen ejército aquí arriba pero aún así normalmente se pelean por él ok vamos a unir estos dos eso nos deja en tres posiciones eso sería mejor cuatro pero con tres está bien ya saben tarjetas progresivas el primer cambio va a ser de cuatro segundo de seis ocho diez doce quince después es de cinco en cinco veinte veinticinco treinta etc normalmente la gente no cambia antes de la quinta carta porque les tocaría el bono más pequeño o el cambio más pequeño rojo nunca aceptó nuestro pedido naranja está aquí abajo ahí te lo sacan de ahí probablemente y en norteamérica naranja va a tener el cambio más grande al que deberíamos empezar a pensar es en rojo o azul que son los de cambio pequeño y que van primero que yo ok parece que todo el mundo va consolidando sus ejércitos rojo va a estar en norteamérica y en asia un poco cerca de sí mismo azul poquito tampoco quiere agarrar a australia y se va acomodando para agarrarla pero que va a pasar ahí va a ser una sola posición no va a ser nada difícil matarlo naranja hay que ver qué hace con ese siete yo voy a empezar a caminar si él mete el cuatro entonces yo me salgo pero vamos a dejarlo ahí y después quiero quitar el siete de aquí que no sea que naranja quiera bajar o algo negro usa su tres para aprovecharlo y va a quedar en una, dos, tres posiciones también ok amarillo está consoleando todo en Europa creo que voy a tener que salirme de ahí y el ocho sigue bloqueado tal vez alguien lo abre en algún momento naranja coge el suramérica coge el suramérica pero eso no nos importa estamos hablando de que es el tercer tiro turno, perdón y los cambios empiezan en el cinco va a tener cuatro ejércitos más así que quedarse rojo no me mueve el cinco azul entra australia nuevamente suma dos los cambios empiezan en cinco va a tener un par de tropas más lo va a agarrar y va a quedar en una sola posición yo voy apuntando a azul vamos de cartas ok tenemos un trader en América central negro está jugando un juego parecido que yo tengo que activar ese ocho amarillo va trabajando poco a poco en Europa azul se lo van a comer primero vamos a intentar de que sea yo rojo va antes yo diría justo después ¿sí? sí, estoy en la zona Rojo está básicamente en dos lugares Y muy cercano uno del otro Así que también puede ser Un potencial kill Eso tiene cinco tropas atrapadas Ahora acepta mi sueltudio Voy a poner una aquí para atacar hacia arriba Y seguir armándonos aquí Y vamos a sacar el 8 Ya vamos llegando Todas las cinco cartas Seguimos repartiendo corazones Azul Tiene sus cinco tropas atrapadas No sé si amarillo me va a reventar Esas once tropas Para agarrar a Europa Si será mejor regalársela No la va a aguantar mucho Con el cambio me revienta Entonces mejor me salgo de ahí Ok, naranja sigue jugando dos posiciones Queda ese rojo Queda ese rojo Recibirme el cambio Más cuatro Podría unir sus tropas Y pensar en azul Pero si hace eso sigue él En la línea de muerte Azul cambia, recibe seis Podemos leer el más ocho Naranja no me está apuntando Marillo creo que no está siendo muerto Estás jugando fijo Y rarísimo Con ese montón de tropas Por todo lado ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¿Han hecho? Insisto, me van a salir Porque yo creo que me van a golpear Seguimos en tres posiciones Mi 8 y mi 20 está muy cerca Pero bueno Básicamente le estoy apuntando Al rojo y a azul Que son los que recibieron El bono más pequeño Y están justo antes de mí ¿Cómo estamos de cambio? Tenemos cambio Negro tiene que hacer cambio papi Recibe 8 No, perdón, yo recibí 8 Él recibe 10 Creo que todos estamos apuntando a azul Y a negro Amarillo cambia a las 12 Y va a grabar Europa Estoy seguro que si no me reventa Amarillo no me preocupa Y las encierra Si está jugando juego Ok, amarillo no me preocupa Naranja Tiene buena pinta Se cambió de 15 A mí no me puede matar Guard and pass Ok Yo regresaría el 20 En el peor de los casos Va a matar a negro No creo que no me preocupa Tiene buena pinta Claro, presidente O no me preocupa No sé si puede matar a las dos Es que no hago cambio En turno El azul tiene cambio Ya esa respuesta está Ya bueno No vamos a hacer el cambio todavía No sé qué pasa Naranja está apuntando Pero no me puede matar A mí Negro podría Si tiene cambio Amarillo no está jugando ese juego Ok, negro no me va a matar Me preocupa naranja Me preocupa rojo Negro no Amarillo está jugando fijo Cambio en tres ¿Qué hace con esas tropas? Eso mata rojo Tengo líneas sobre naranja Ah, never mind Muere rojo Todavía tengo líneas sobre naranja Entonces ¿Para qué hace 15? ¿Muero yo? Ay, muero yo Nada que hacer Se me pasa por no cambiar Parece que Rojo era la mejor opción Vamos a ver un ratito A ver qué Si no dura mucho Amarillo ya sacó su stack Cambio Cambio Si no tengo Mi cámara está muerto Está muerto Y ese era mi plan Ahí ganaba yo Pero no llegamos Vamos a ver A ver quién Sabe que tiene que matar a rojo No Lo interesante es que Amarillo sacó el stack No sé por qué Lo había escondido Para que nadie se fijara en él Sería un buen juego Si hizo eso Muy bien jugado Cambio para negro Voy a matar al rojo Seguir con naranja Yo lo hubiera hecho al revés Pero bueno Vamos a ver qué va a hacer ahora Tiene suficiente para matar a naranja Pero no lo jugamos Vamos a ver las tropas ahí 18 es suficiente para limpiar ¿Qué está haciendo? No tiene velocidad tampoco Ok ¿Qué está haciendo números entonces? Pues velocidad si tiene Muevanse rápido Ajá Apúntele amarillo No es lo mismo Mal calculado Yo dije que ese 42 Era demasiado Lo calculó mal No tiene como llegar Por ningún lado Pin Llevar a limpia Negro no entiendo Bueno, igual le da cambio Pero azul no tenía cambio Dejó su 26 atrapado Por un momento pienso que no es bueno Después me sorprende Y ahora otra vez pienso que no es bueno Igual lo tiene gan... bueno Pero el 20 es atrapado Siga saliendo No le va a dar Bajo El 13 de una vez No No Uy, lo agarró No, no, blitzé Listo Vamos a ver los rankings Porque amarillo me sorprendió Naranja me parece que sí sabía Lo que estaba haciendo azul No, negro sí también Amarillo tengo mis dudas Sí, un maestro, maestro Rojo más o menos Azul era un experto Y naranja un principiante Muy bien juego de naranja Para ser principiante Bueno No tuve mucha opción Ya saben, cualquier comentario sobre mi juego Abajo Un subscribe y un like No cae mal Pura vida Y nos vemos la próxima Pura vida Y nos vemos la próxima